Bien, primero vamos a crear una cuenta de Gmail. Usted puede perfectamente utilizar una cuenta de cualquier otra cosa que usted tenga. Puede ser de Outlook, de Yahoo, de lo que usted quiera. Pero en este caso la vamos a hacer con Gmail. Bien, entonces acá tenemos que poner nuestro email o teléfono. Bueno, en este caso nosotros vamos a darle un clic donde dice More Options y le vamos a dar a Create Account. Vamos a ponerle un nombre, un apellido. Vamos a escoger un correo. Vamos a, bueno, dice que está tomado. Vamos a crearle a OK. Entonces vamos a ponerle una contraseña. La fecha de nacimiento, no, julio 28. Así que ya saben, cuando quieran hacerme un regalo, pueden hacerlo en esa fecha en especial. Entonces, en el mobile phone, nosotros lamentablemente tenemos que obligatoriamente cambiar esto a Estados Unidos. Para luego poder hacer esto. En este caso, si tenemos un email actual, lo ponemos acá. Pero como no es nuestro fin, simplemente le damos siguiente paso. Aceptamos sin leer, como todo lo que hacemos en la vida. Y ya tenemos nuestro email. Bien, entonces confirmamos el número telefónico en caso de que haya habido necesidad. En este caso no la hubo. Vamos ahora. Entonces vamos ahora, dice acá, crear la cuenta de Gmail, confirmar el teléfono en caso de que lo pida. Y seguir el perfil del profesor. Entonces vamos a seguir el perfil del profesor. Le damos acá, donde dice Follow. Y él nos va a pedir que creemos una cuenta de Google+. En este caso le vamos a decir nuestro nombre y que somos malitos. Y le damos a crear Profile. Si queremos subir una foto. Y le damos a Guardar. Entonces ahora se abilita el botón de Follow. Y le podemos dar un clic a Follow. Le damos a OK. Y listo. Ya tenemos el primer paso realizado.